Voy a cantar un corrido de un amigo de mi pueblo Era Vicente Magaña, enemigo del gobierno Se fue para Mazatlán, sus amigos lo esperaban Para pasearse con él, primero lo disfrazaban Allí pasó el carnaval, con sus amigos tomando Pero él no se daba cuenta, que su día estaba llegando Pasó por una cantina, ahí se puso a tomar Llegaron los federales, lo quisieron desarmar Cuando los vio, luego se puso a pensar Para que a mí me desarmen, primero me han de matar Luego que ya lo mataron, lo sacaron para afuera Lo llevaron a la plancha, sin darse cuenta quién era La desgracia de Vicente, los soldados que él mató En el restaurante de Anita, su desgracia sucedió Pueblo de la concepción, de sepulca para allá Donde llegaba Vicente, se ponía luego a pensar Buena, buena palomita Ya no tengo que cantar Ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Y ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Y ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Y ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Y ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Y ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Y ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Y ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Y ya mataron a Vicente, de un suso no morirá Gracias.